Irina Baeva es confundida por un reportero con Geraldine Bazan. Durante el estreno de la obra La Homofobia no es cosa de hombres, la actriz Irina Baeva acudió para apoyar a su pareja. Sin embargo, no se esperaba lo que más adelante iba a pasar, pues pasó el bochornoso momento de su vida. La rusa fue abordada por la prensa presente y como era de esperar, se le pidieron que posara para el lente de los diferentes medios de comunicación. Sin embargo, en la desesperación por obtener la mejor foto, un reportero la confundió con Geraldine Bazan teniendo como respuesta el desconcierto por parte de la rusa. Irina por su parte solo acudió a decir, ¿qué pasó amigo? Recordemos que luego de la polémica que enfrentaron los actores Gabriel Soto y Geraldine Bazan, y la también Irina Baeva, a quienes se les relacionó por pertenecer a un triángulo amoroso, mucho se ha comentado de la situación, ya que al final del día, Baeva se quedó con el galán de telenovelas, y además padre de dos hermosas niñas y la relación al parecer va viento en popa y ambos incluso planean tener hijos, a lo que aún no se le ha tomado las declaraciones a Bazan para saber qué opina al respecto. Es de destacar también que Geraldine actualmente está viviendo un dulce romance con el argentino Santiago Ramundo, a quien conoció hace aproximadamente cinco meses, y desde entonces se le ha vinculado sentimentalmente, hoy por hoy la pareja ya no oculta su amor, y se pasean por las calles disfrutando de la vida entre paseos y viajes. Pero las hijas de los actores también tienen un papel en la historia, porque al parecer ninguna de ellas han convivido con las parejas de sus padres, tanto Baeva como Ramundo, solo el tiempo hará que se den las cosas y pueda tomarse la situación más amical. ¡Perdón! ¡El terror, el terror!